Cristina, la nueva novia de Kiko Matamoros, un clon de Angelina Jolie. Tiene 30 años, es de Albacete y no guarda ningún parecido físico con Makoke. El pasado jueves, durante la sección del Club del Espectador en Sálvame que tutela Kiko Matamoros, el colaborador confesó que está enamorado de nuevo. Su nuevo amor se llama Cristina, es una morenaza de 30 años natural de Albacete y según el propio Kiko extremadamente guapa. Este viernes hemos podido verla porque el colaborador ha mostrado una foto de su nueva chica a toda España y la primera conclusión que podemos sacar es que es centésimo octogésimo grados diferente a Makoke y además guarda un gran parecido con Angelina Jolie. Cristina descendiente de brasileños y lo más importante, le ha robado el corazón a Kiko Matamoros. Con una sonrisa que le llenaba la cara, él mismo anunciaba así en Sálvame su nueva relación, estoy enamorado y absolutamente convencido de lo que siento, si ella quiere, os la presentaré en su debido momento. Me da felicidad, tranquilidad y me equilibra.